Al son, son, son Ayer me fui de parranda Calle arriba, calle abajo, pa' arriba Cantando y zapaba Venía rodando La verdad, todo muy lindo Con las carretas y flores Lo poñé contoneando Al son de los cascabeles Al son, son, son Al son de los cascabeles Al son, son, son Al son de los cascabeles Y yo Que ya no veía Con la guitarra en las manos De una esquina hasta la otra Y el pantalón tomeao Decidí que esta sería Mi última romería Yo le conteste educado Buenas tardes, caballero Al son, son, son Al son de los cascabeles Al son, son, son Al son de los cascabeles Se puso como una fiera Me recordó a mi mujer Caballero, mil disculpas Y es que nada con esto al té ¿Qué dice este caballero? ¿No ves que soy tu mujer? Pues entonces vete a casa Y el vino de afeínate Al son, 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 son Al son de los cascabeles Al son, son, son Al son de los cascabeles No podí lo que había en casa Y la barra anda seguía Preferíme con los huelles Que bigote no tenía Esquivando las cagadas A San Francisco llegué Con un troppo dando tumbos Y bailando sin saber Dos pasos y dos pa'lante Dos pasos y dos pa'atrás Me di la media vuelta Y volví a comenzar Dos pasos y dos pa'lante Dos pasos y dos pa'atrás Me di la media vuelta Y volví a comenzar Al son, son, son Al son de los cascabeles Al son, son, son Al son de los cascabeles Al son, son, son Al son de los cascabeles Al son, son, son Al son de los cascabeles Al son, son, son